El que controla la producción, puede controlar que puedas o no desarrollarte como país. La economía depende de eso, los avances tecnológicos dependen de eso. Si no permites que un país tenga acceso a nuevos procesadores, a nuevos semiconductores, a nuevo equipo tecnológico, lo estás condenando a caerse en el pasado. La guerra de los semiconductores es más un tema de seguridad geopolítica que de mercado, pues los semiconductores permiten la operación eficiente de microprocesadores de los que dependen prácticamente todos los dispositivos que utilizamos, especialmente aquellos relacionados con el almacenamiento y gestión de grandes cantidades de datos. En su guerra comercial y política con China, Estados Unidos ha volteado a ver nuevamente a México para invertir en ensamblaje, prueba y embalaje de semiconductores y recuperar el liderazgo que nuestro país tuvo en los años 70 y 80 en la producción de alta tecnología. Y ese alejamiento también incluye elementos de seguridad nacional que están relacionados con la alta tecnología. Y estos sectores de alta tecnología tienen un valor agregado mucho mayor que solamente el ensamblaje de productos que es buena parte de las exportaciones de México, como tú sabes, son maquilas. Taiwán controla actualmente 60% del mercado de semiconductores a nivel mundial y la empresa TSMC por sí sola tiene 54% de las ventas mundiales con ganancias anuales estimadas en 70 mil millones de dólares. Solo seguida por la sudcoreana Samsung, principal vendedora de teléfonos inteligentes del mundo, que apenas tiene 17% del mercado de semiconductores con ventas anuales calculadas en 14 mil millones de dólares. Para Estados Unidos recuperar el mercado es un tema comercial, pero también de seguridad nacional, porque estos dispositivos tienen la capacidad de almacenar millones de datos que fluyen a través de dispositivos que podrían ser utilizados para el espionaje internacional. Un procesador que ahorita todos utilizamos, los SIMs de los teléfonos celulares, tienen por definición que hacer ciertas funciones para que funcionen los teléfonos, pero internamente ese SIM es un procesador y eso tiene varios semiconductores. Y tú no sabes qué está haciendo y puede estar mandando la señal de tu posición, si el que lo diseñó así lo puso, puede estar mandando los mensajes de texto a otra persona que no sea la que tú quieres. Mega Noticias, Andrés Solís.